Entre empujones y gas lacrimógeno quedó atrapado el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, luego de que trabajadores inconformes irrumpieran en una reunión de cabildo y policías intentaran repregarlos. El saldo del enfrentamiento entre sindicalizados y policías fue de ocho personas intoxicadas, quienes fueron trasladadas a clínicas cercanas para su atención. Algunas de ellas se encontraban en el Palacio Municipal resolviendo asuntos propios. Fueron integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal, quienes arribaron al recinto en el que se encontraba el edil y otros funcionarios para exigir prestaciones prometidas. Entre ellas, exigieron el cumplimiento del servicio médico, dotación de medicamentos en la farmacia, así como el aumento salarial. Por ello, intentaron acercarse a Díaz Ochoa, quien al verse acorralado por los inconformes solicitó la presencia de elementos de seguridad municipales. Los policías rodearon al alcalde para intentar sacarlo de manera segura. Sin embargo, esto molestó a los trabajadores, quienes se aglutinaron para impedir el paso. Los oficiales comenzaron a lanzar gas lacrimógeno en todas direcciones, afectando a personas manifestantes, trabajadores del palacio, personas que realizaban trámites e incluso al propio presidente, quien fue sacado de entre el tumulto y abandonó el lugar. El enfrentamiento duró varios minutos. Hubo golpes, empujones, gritos y otros ademanes de sindicalizados que querían hacerse escuchar y autoridades que intentaban replegarlos. En el lugar se encontraban alrededor de 300 personas, quienes fueron desalojando las oficinas entre estornudos y lágrimas. Elementos de protección civil y bomberos llegaron al punto para atender a quienes resultaron con más daños, la mayoría personas adultas mayores. El CITRAM condenó los hechos registrados y responsabilizó al director y al subdirector de la Policía Municipal por los daños causados.